Lente Regional, noticias y opinión. Sí, efectivamente, pues, dado al verano que ya comienza, nuevamente, pues, tenemos nosotros la tranquilidad de que vamos a tener vía para Solita permanente. Esto, pues, hay que abonar también a la gestión que se ha hecho entre los dos municipios de Valparaíso y Solita. La solicitud que hicimos ante la unidad de gestión del riesgo, donde solicitamos una maquinaria para apoyo a la situación crítica que vivió el municipio de Solita, al ver quedado totalmente incomunicado. La respuesta llegó la semana pasada, cuando nos enviaron un valor de aproximadamente más de dos mil millones de pesos, garantizando horas de maquinaria. Tenemos un kit de maquinaria muy importante en la zona, ya trabajando, de lo cual, pues, estamos haciendo toda una coordinación como se ha desarrollado con el comité de vías, que lo conforma comunidad del municipio de Valparaíso y Solita. De lo cual, pues, esperamos nosotros que con este trabajo que se está llevando a cabo, podamos nosotros rehabilitar nuevamente la vía. Pero quiero manifestar que esta no es la solución, es lo que siempre hemos hecho nosotros, en todas las épocas, cada año hacemos estos mantenimientos, pero no tenemos una solución definitiva. La solución definitiva es la pavimentación de este corredor vial, de lo cual el municipio de Solita, pues, ha estado pendiente. Y, pues, también la gobernación de Caquetá, tengo que agradecerle al gobernador, don Arnulfo Gasca, por los 38 mil millones de pesos que aprobaron para pavimentar los 15.5 kilómetros, entre el kilómetro 28, al municipio de Solita. Es un proyecto que ya está contratado, esperamos de que esto no tenga más demora, sino que ya se pueda dar, que es la solución a la problemática que ha vivido el municipio de Solita por esta vía carreteable. Hoy retomamos nosotros los 22 kilómetros que quedan restantes. Agradezco también la información que se me ha suministrado por parte de la gobernación. Y, pues, vamos a iniciar un proceso de formulación de un proyecto nuevo para hacer la gestión y con miras de que el gobierno nacional, los representantes a la Cámara, los senadores, puedan mirar este proyecto que el municipio de Solita va a presentar para que se le sean asignados los recursos lo más pronto posible y de esta manera garantizarle nosotros a seis municipios que nos vemos beneficiados por este corredor vial, garantizar una movilidad permanente en las condiciones que merecemos nosotros como colombianos, caqueteños y solitenses. ¿En buena hora, alcalde, llega, digamos, esta alternativa que se requiere con urgencia? Sí, señor, claro que sí. Es el momento porque, pues, vamos a aprovechar al máximo el tiempo también que tenemos de sol, pues, esto nos hace que podamos rendir en los trabajos que se están ejecutando. Alcalde, ¿actualmente cuál es la condición de la vía? En este momento, pues, está transitable en algunas partes mientras que está haciendo sol. Si llueve ya hay los deslizamientos, los carros, pues, ya se hunden, se van a las cunetas y, pues, esto causa los trancones que permanente hemos tenido. Entonces, pues, es como lo que hemos coordinado y lo que venimos adelantando con el ingeniero que está a cargo de esta maquinaria para rehabilitar la vía hasta el municipio de Solita y ahí sí seguirle haciendo un mantenimiento general como se viene haciendo desde allí cercano a Valparaíso hasta llegar al municipio de Solita. Señor alcalde de Solita, Luis Antonio Morales, gracias por atendernos en el ente regional de esta manera como autoridad local, conjuntamente con las comunidades, pues, viene trabajando en ese proceso que busca hacer un mantenimiento a la vía mientras se da una solución definitiva. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Runguaro de Oro, prende la rumba. Consúme lo nuestro, empresa caqueteña.